¿Quién es Mochi, el misterioso hombre que acompaña al rey Juan Carlos, y que se ha convertido en su sombra? El emérito viajó a Galicia con motivo de las regatas, donde de nuevo se ha dejado ver junto a una de sus personas de confianza. El rey Juan Carlos confía plenamente en Vicente García Mochales. Es uno de sus mayores hombres de confianza, y en quien se apoya para dar cada paso. Hablamos también de manera literal. El emérito se agarra de su brazo para poder caminar, siendo su fiel escudero y quien lleva la unidad de seguridad de la Casa Real desde el año 2001. Conocido por su entorno más cercano como Mochi, es un teniente coronel de la Guardia Civil de 50 años. Viaja con él a todas partes, de hecho, fue visto junto al monarca en el funeral de Constantino de Grecia, en Abu Dhabi o en Galicia, llegando a convertirse en su sombra. Era él el que en su última salida en San Senso le acompañaba, una comida de la que Semana ofreció algunos detalles. Entre ellos que el rey y su hija, la infanta Helena, habían elegido una de las mejores marisquerías de España para capear el temporal, punto a su lado se siente a salvo, tanto que si está él solo se apoya en él. Es su jefe de seguridad y, quién sabe, si también guardián de sus secretos. Sobre todo ahora que el escándalo está tan presente en la vida del padre de Felipe VI, a quien la polémica persigue tras la publicación de sus primeras fotos junto a Bárbara Rey en actitud cariñosa. También de sus incendiarios audios hablando de la reina Sofía, punto es discreto, algo imprescindible en un trabajo así, mas si está relacionado con la familia real. Por ello, jamás se ha pronunciado sobre el rey Juan Carlos. Le rinde lealtad, no solo por su profesionalidad, también por la relación tan estrecha que ha forjado con su jefe. Como es uno de los hombres de confianza del emérito en las distancias cortas punto moche y su equipo tienen armas reglamentarias, que manejan con pericia, punto fundamental para la integridad del rey Juan Carlos. Por su forma de guiarle y en el intercambio de miradas y sonrisas, se aprecia que entre ellos se ha forjado una relación de amistad y complicidad, dice su entorno a diario y El mismo círculo que revela que es serio y firme en sus convicciones, además de tener carácter reservado, casado y padre de familia, mochi cuenta con gran estabilidad en su día a día. Siguió los pasos de su padre, que también era guardia civil. Si bien reside en Madrid, continuamente viaja por trabajo, siguiendo los pasos del rey Juan Carlos, una hoja de ruta que le obliga a pasar temporadas fuera de la capital, ya que debe coordinar los escoltas del emérito, y su seguridad cada vez que inicia un viaje, dando igual el destino. La polémica que persigue al rey Juan Carlos desde hace meses punto mochi, al igual que todas las personas que rodean al rey Juan Carlos, son conscientes de que las miradas que hay sobre el emérito. Todo comenzó el pasado mes de noviembre cuando Ángel Cristo J.R. habló del supuesto chantaje que le hizo su madre, Bárbara Rey, a don Juan Carlos. Mi madre chantajeó al rey Juan Carlos I. Mi madre tenía muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían a mi madre por el chantaje al rey de España, aseguró el hijo del domador en televisión. Unas declaraciones, que sumadas a otras, llevaron a Bárbara a poner el asunto en manos de sus abogados. Diez meses después de estas declaraciones, Ángel Cristo J.R. vendió las fotografías de su madre junto a don Juan Carlos, las cuales fueron tomadas en la casa que la actriz tenía en Boadilla del Monte, Madrid. Toda una bomba que vio la luz en la prensa holandesa y que, una vez más, pueden poner contra las cuerdas a Ángel Cristo. Y es que su madre asegura que esas fotos le fueron robadas.Las declaraciones del rey Juan Carlos hablando sobre Doña Sofía. El rey Juan Carlos permanece en silencio, pero eso quita que esté molesto. Por la publicación de las fotos y por la de los audios, en los que hablaba sin tapujos del día en el que su matrimonio con la reina Sofía saltó por los aires. Él fecha el fin de su historia de amor cuando nació su hijo Felipe, en el año 1968. Ella se cree que algún día volverá a ser lo que era antes. El otro día se lo dije, mira, esto no vuelve. ¿Por qué fue? Pues, mira, por culpa mía y culpa de ella. Yo creo que en un matrimonio siempre hay de los dos. No entiende que yo un sábado y domingo me vaya. Por supuesto que es duro si quieres. Pero organízate tú. No estamos juntos desde que nació Felipe.